Muy buenos días a todos quienes están hoy aquí, agradezco la presencia de todos ustedes esta mañana, se les ha convocado con la finalidad de darles a conocer los cambios y enrosques en la administración municipal con la finalidad de que en este segundo año de gobierno podamos fortalecer y mejorar las acciones emprendidas. Hemos empeñado la palabra de recuperar juntos la confianza y lo estamos haciendo, por lo que instruyo al ciudadano secretario de la H. Ayuntamiento de A conocer los movimientos acordados, es por esto que le cedo el uso de la palabra. Con su permiso, ciudadana Presidente, señores medios de comunicación aquí presentes, atendiendo la instrucción de nuestra Presidente, en este momento procedo a señalar y a dar a conocer los cambios ordenados. Para la Dirección de Tránsito Municipal, la asume el biólogo Abraham Alberto Cruz Barrera. En la Dirección de Fomento Económico, lo asume el Profesor José Francisco Vidal Pereira. Aquí, como ustedes pueden apreciar, se hace un movimiento de biólogo, venía desempeñándose en el área de protección ambiental y el Profesor Francisco Vidal Pereira venía desempeñándose como Director de Tránsito Municipal. Asume la Coordinación de Protección Civil, Romeo Arellano Madrigal, a partir de esta fecha. En el caso de quien era su titular, Alejandro Bravo González, pasa a desempeñarse como su Director de Desarrollo Municipal. Para el caso de enlace del Programa Prospera y Adultos Mayores, asume como enlace la Ciudadana Yari Góngora Reyes, quien se venía desempeñando en el área de atención ciudadana. Estos son los cambios ordenados por nuestra Ciudadana Presidente. Es cuanto, Ciudadana Presidente. Los invito a ponerse de pie para tomar la protesta. Señores funcionarios, ¿protestan cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes que de ella emanen leal y patrióticamente los cargos que en este momento se les ha conferido? Sí, protestan. Si así lo hicieran, que la sociedad se los premie. Y si no, que se los demando. Enhorabuena, bienvenido a esta Administración con sus nuevos cargos. Gracias. Procedo a darles un nombramiento. Yari Góngora Reyes, José Francisco Vidal Pereira, Abran Alberto Cruz Barrera, Romeo Arellana Madrigal, Alejandro Brown González, En el área de atención ciudadana sigue el director Jerónimo, el licenciado en la subdirección. Pues bueno, pronto habrá también a subdirección. Es algo que quienes han venido desempeñando y que en este momento, en cuanto se acomode el subdirector, hay un director. No queda desprotegida esa área. ¿Y ya no habría ajuste? Por supuesto, en el trayecto de los meses, seguiremos evaluando el trabajo de cada director y hacer los movimientos y enrosques en cuanto se beneficien a los ciudadanos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!